Vamos a comenzar con un tema, un ritmo de serranera, un ritmo que es bien oriental, de la autoría del maestro Rubén Lena, titulado Aunque nadie quiera, quiero. Aunque nadie quiera, quiero que el día que yo me muera, que el día que yo me muera, traigan un buen guitarrero, traigan un buen guitarrero, con la garganta en enero, y manos en primavera. Y que le ponga afición a una milonga de aquí, a una milonga de aquí, y en medio de la tensión, y en medio de la tensión, se va a decir la razón, del pago donde nací. Que sobre todo resuene, sobre todo la bordona, sobre todo la bordona, que si el silencio mantiene, su pesadez de corona, su pesadez de corona, no sabe lo que conviene. Y eso de la madrugada, como la luz en la sierra, como la luz en la sierra, la garganta arrebatada, la garganta arrebatada, levante el alma a mi tierra, y aunque nadie quiera, quiero que el día que yo me muera, traigan un buen guitarrero, traigan un buen guitarrero, con la garganta en enero, y manos en primavera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para despedirme, un tema que me pertenece en su autoría, que yo titulé, solo tengo amigos ricos. Muchas gracias por las palmas, muchas gracias a todos los hermanos argentinos, que nos han tratado de una forma maravillosa, nos llevamos en el corazón este recuerdo inolvidable, y será hasta otra oportunidad en que nos podamos encontrar en este camino de la guitarra y el canto. Muchas gracias por todo, y será hasta una próxima oportunidad. Entonces, ahora solo tengo amigos ricos. Señores, quiero contarles algo que ya les explico, yo no tengo amigos pobres, siempre los elijo ricos. Yo no tengo amigos pobres, siempre los elijo ricos. Mi amigo el turco Espinosa, es de oficio manicero, es millonario en afecto, trabajador y sincero. Es millonario en afecto, trabajador y sincero. Juan Pineda, el paraguayo, tiene un tesoro tremendo, le sobra la honestidad, aunque no le alcanza el sueldo. Le sobra la honestidad, aunque no le alcanza el sueldo. En el rancho del Corvina, están los lujos que quiero. Maté amargo una guitarra, ver a su madre sonriendo. Maté amargo una guitarra, ver a su madre sonriendo. De mi amigo el payador, recibí un diamante eterno. Es la más pura amistad, la que no compra el dinero. Es la más pura amistad, la que no compra el dinero. Cuando voy al Arenal, encuentro ricos inmensos, que van ganando su vida a puro sudor y esfuerzo. Que van ganando su vida a puro sudor y esfuerzo. Hoy tenemos un asado en el abrojal del pueblo. No me junto con los pobres, que solo tienen dinero. No me junto con los pobres, que solo tienen dinero. Muchas gracias.